¿Qué tal? Bienvenidos a este último módulo de Responsabilidad Social Corporativa. Espero que a lo largo de estos seis módulos hayáis podido ir conociendo y desvelando un poco más qué puede significar la responsabilidad social corporativa para una empresa. Una cosa os puedo decir, si se aplica, si se construye un modelo y se lleva a la práctica, los resultados son impresionantes. Y en este último módulo, en este sexto módulo, módulo número 12, vamos a hablar precisamente de eso, de la construcción de un modelo de gestión de la responsabilidad social, empresarial o corporativa. Y vamos a analizar cómo se lleva a práctica y vamos a ver ejemplos. Espero que si les habéis sacado partido a este último módulo, realmente partiréis de este máster mucho mejor preparados y sobre todo más completos. ¡Ánimo!